Música Nuestro planeta húmedo tiene una sola mancha marrón donde no existe ningún grado de humedad. Es el inmenso desierto de Atacama. Envueltos por el polvo estelar, los científicos de todo el mundo construyeron aquí los más grandes telescopios de la Tierra. Al final eso es, encontrar el origen del ser humano, del planeta y del sistema solar. Entonces, ¿de dónde venimos? Una pregunta muy fuerte. Música 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 Música